¿Qué harías si tuvieras más tiempo libre y más dinero? ¿Disfrutar con ese ser amado? ¿Conocer sitios extraordinarios? ¿Dedicarte a los hobbies que siempre te quisiste dedicar? ¿Ayudar a esa persona que siempre quisiste ayudar? ¿Disfrutar junto a tu familia y amigos? ¿Asegurar tu futuro financiero y el de toda tu familia y el futuro académico de tus hijos? ¿Descansar? ¿Tener un estilo de vida lleno de prosperidad y abundancia? ¿De qué se trata este gran negocio? Se trata de hacer lo mismo que hemos hecho gratis toda la vida. Expandir el mercado de una empresa. Toda tu vida has expandido el mercado de muchas empresas sin darte cuenta. Probablemente no te hayan pagado ni un centavo o ni siquiera te hayan hecho un descuento. Por ejemplo, fuiste a un restaurante y te gustó su comida y después llevaste a unos amigos a comer. Estos amigos la siguiente vez llevaron a sus amigos y de esa manera a través de una recomendación tuya le has generado miles de dólares a una empresa sin que se te haya retribuido ni un centavo o se te haya hecho tan siquiera un descuento. El poder de la recomendación es el sistema de publicidad más efectivo hoy y lo seguirá siendo siempre. De aquí es de donde nace la oportunidad que queremos ofrecerte. Comparemos este gran negocio con un trabajo tradicional y establezcamos las diferencias. Para empezar, en un trabajo tradicional estás consciente de que se cambia tiempo por dinero. Por ejemplo, si un trabajador trabaja 8 horas, le pagan las mismas 8 horas. A veces pasa que el trabajador se vuelve personal de confianza y trabaja 10, 12 horas y le siguen pagando las mismas 8 horas. Trabaja para que la empresa crezca. La empresa se sigue haciendo más rica cada día, pero el trabajador sigue ganando lo mismo. Tiene un límite o un techo. La inflación hace que las cosas estén aumentando de precio todos los días y sin embargo un trabajador sigue ganando lo mismo. Años de desgaste corporal traen una gran serie de enfermedades. Enfermedades como el cáncer, la artritis, la gastritis, la diabetes están relacionadas con las presiones económicas y las presiones laborales hoy en día. Se calcula que en los siguientes 70 años el 80% de los trabajos humanos serán sustituidos por máquinas y automatizaciones. ¿Aún no lo crees? ¿Sabías que desde la invención de los cajeros multi-express la nómina bancaria mundial se ha reducido un 20%? Significa que antes de 100 trabajadores que había en un banco, 20 fueron despedidos a causa de estas máquinas y automatizaciones. ¿Sabías que este trabajo hace 30 años era hecho por seres humanos, ahora es hecho por máquinas? ¿Sabías que empresas como Amazon están creando drones para llevar sus encomiendas a la casa de cada persona, de esa manera sustituyendo la mano de obra humana? Esto es una realidad innegable y es una realidad a la que hay que empezar a enfrentarse, de que la mano de obra humana va a ser sustituida por las máquinas y las automatizaciones. En Japón se están poniendo a prueba droides que están haciendo muy bien nuestro trabajo. ¿Sabías que desde que las noticias aparecen por internet las empresas de periódicos despiden a más trabajadores cada día al ser sustituidas por este nuevo medio tecnológico, la información digital? Ahora imagina un mundo donde hay excesiva población y poca oferta de empleo. Actualmente algunos países hablan de una posible quiebra técnica por la falta de capacidad de generación de empleos. Ahora imagina una excesiva población y poca oferta de empleos. Esto se ve hoy en día, imagínatelo en años posteriores. Pero hay una gran solución. En nuestro negocio te lo explicaré de forma sencilla. Se trata de asociarte con una empresa internacional. Obtienes una franquicia de su mercado y por lo tanto este mercado se vuelve tu negocio. Al expandir el mercado de tu negocio tus ingresos se multiplican y al asociarte con otras personas que se unan al proyecto el mercado se expande más rápido y tus ingresos se multiplican aún más. Generarás ingresos millonarios de la expansión de mercado que hagas junto con tus socios. Ganarás dinero de las expansiones de mercado que hagan tú, tus socios y todo tu equipo. Creces tú, crece la empresa a diferencia de un trabajo tradicional donde la empresa gana más cada día y el trabajador sigue ganando lo mismo. Aquí creces tú y crece la empresa. Esta actividad se está catalogando como la profesión mejor pagada del mundo. Según un libro llamado Los nuevos profesionales de Charles King y James Robinson catalogan esta actividad como la nueva profesión de relevancia del siglo XXI. En países como Estados Unidos Apoy y Inglaterra se está enseñando como profesión en universidades y ya se considera a la par de un abogado, un médico, un ingeniero, etc. Entonces, lleguemos a una conclusión de todo esto. Un trabajo tradicional que se enfoca en vivir para trabajar y en basar tu vida para construir tu trabajo. Tienes una jubilación muy limitada en un periodo de 25 a 35 años. Pero en nuestro negocio que se enfoca en trabajar para vivir y en basar tu trabajo para construir tu vida. Tienes una jubilación millonaria en un plazo de 2 a 4 años. Ahora la pregunta del millón. ¿En qué periodo prefieres jubilarte? ¿Prefieres tener una jubilación limitada en un periodo de 35 años? ¿O prefieres tener una jubilación millonaria en un plazo de 3 años? Te lo dejo para que lo pienses. Bueno, no hace falta pensarlo mucho. Si quieres tener una jubilación millonaria en un plazo de 3 años, te felicito. Bienvenido a nuestro negocio que se enfoca en trabajar para vivir y te invito a conocerlo. ¿Cuál es este gran negocio? El Network Marketing. El Mercadeo en Redes. Recomendado por expertos en negocios como los dos señores de la izquierda, Donald Trump y Robert Kiyosaki. Donald Trump, director de la organización Universo. Y Robert Kiyosaki, conocido internacionalmente como el gurú de la riqueza. Catalogan las redes de mercadeo como el negocio del siglo XXI. Y también recomiendan este negocio en el libro Queremos que seas rico. El señor del medio Warren Buffett, el inversionista más exitoso de todos los tiempos, mencionó en una entrevista que no existe mejor inversión hecha que la de negocios de Network Marketing. Y el multimillonario Paul Saint-Pilzer, que proyecta que 10 millones de nuevos millonarios nacerán en esta década gracias a esta industria, a este negocio. Cabe destacar que estas personas no iniciaron su fortuna mediante este negocio, pero según ellas mismas, si quebraran y les tocara volver a construir su fortuna, lo harían mediante este gran negocio. Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, haciendo un trabajo serio y profesional en un negocio en Network Marketing, la probabilidad de ganar 100.000 dólares al mes es un 500% mayor que un empleo tradicional. Está dando la oportunidad a personas con bajos recursos de convertirse en inversionistas exitosos. Está dándoles salud, tiempo libre y libertad financiera a sus pertenecientes. Esta es la industria que valora y cuyo principal capital es el ser humano. A diferencia de las industrias tradicionales y los negocios tradicionales, donde su principal capital es un producto o un bien material o inmaterial para ganar dinero, donde cada día despiden a cientos de trabajadores o recortan sus sueldos para que sus dueños y accionistas ganen más. Los dueños y accionistas de la empresa. Esta es la industria que valora y cuyo principal capital es el ser humano. Jamás ha habido una industria que valora tanto al ser humano como esta. ¿Quieres saber cuál es la empresa con la que decidimos asociarnos y hacer negocios? Te lo mostraré ya mismo. Gracias.